San Ignacio, Sinaloa, un atentado ocurrido en una gasolinera ubicada a la entrada a la cabecera municipal, dejó como saldo una pareja herida. También puedes leer, arde casa habitación en la colonia Libertad. Minutos después de ser trasladados a recibir atención médica el hombre perdió la vida, mientras la mujer continúa hospitalizada, con algunas heridas de bala. Foto, el debate también puedes leer. Joven repartidor resulta lesionado tras impacto contra vehículo. El hecho sucedió a cerca de las 5 horas, cuando la pareja se encontraba a bordo de una camioneta Ram Emi modelo 2005, color oro, cargando combustible. Foto, el debate a continuación dos sujetos desconocidos que llenaron a pie descargaron sus armas en contra de la víctima para después huir corriendo del lugar. Foto, el debate ambos heridos fueron trasladados por paramédicos de Cruz Roja al Hospital Integral de la Cabecera. En esta nota, hecho en San Ignacio Pareja sufre ataque balazos gasolinera muerto.